Música Los proveedores pueden acogerse desde hoy al plan de pagos del gobierno para cobrar en mayo. El Pleno de la Corporación aprueba el plan de ajuste necesario para acogerse al mecanismo de pago a proveedores. Chipiona pone en marcha sus servicios para temporada media de playas que abarca hasta el 15 de junio. La asociación Gautachería organizará una convivencia con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. La venta Aurelio, Bar Almería y Restaurante El Pinar se alzan con los primeros premios de la Ruta de la Tapa. Música Los proveedores de ayuntamientos con facturas pendientes de cobro pueden confirmar a partir de hoy su adhesión al plan de pagos puesto en marcha por el gobierno con el objetivo de comenzar a cobrar sus deudas en mayo, según informó ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para ello podrán optar entre conectarse telemáticamente a la base de datos de Hacienda o acudir a los ayuntamientos que les adeudan dinero para hacer la misma gestión en formato papel para lo que tienen de plazo hasta el 22 y 20 de abril respectivamente. Si eligen la primera vía, los proveedores deberán acceder a la página agenciatributaria.es e identificarse mediante el certificado electrónico de usuario emitido por alguna de las autoridades de certificación admitidas por la agencia, por ejemplo, el DNI electrónico o los emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En ambos casos, cada proveedor deberá aportar un número de cuenta corriente y el importe del principal con el descuento de la quita en caso de que exista. El plan de pagos del gobierno se establece a través de un préstamo de 35.000 millones de euros a 10 años, financiado por la banca y el Instituto de Crédito Oficial, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, de los que 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto para las comunidades. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona aprobó el pasado viernes 30 de marzo el plan de ajuste redactado en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 4-2012, con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, y los cuatro ediles socialistas que se encontraban presentes en la sesión. Con ello, la Corporación acuerda adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con los de amortización de la operación de endeudamiento que se prevé a concertar en el marco del Real Decreto Ley 4-2012, de 24 de febrero, que será como máximo de 10 años de duración, y aplicar las medidas indicadas en el plan de ajuste y remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores. El pasado viernes 30 de marzo comenzó la temporada media de playas en el litoral chipionero y que se prolongará hasta el día 15 de junio. Las playas chipioneras, según ha informado el delegado del área, Javier Díaz, cuentan desde este momento las playas Cruz del Mar, Regla y Tres Piedras, servicio, limpieza diaria de playas y de protección civil, salvamento, primeros auxilios, aseos y megafonía de emergencia, los fines de semana en horario de 12 a 6 de la tarde. Con el comienzo de la temporada media se intensifica la información sobre la prohibición de bajar animales a las playas. Javier Díaz ha manifestado su voluntad de que los usuarios cuenten durante la Semana Santa de unas playas limpias, seguras y dotadas de unos servicios adecuados. Chipiona estrena temporada media con una playa de la Cruz del Mar que, además de la bandera azul de los mares limpios de Europa, cuenta con la prestigiosa certificación Q de calidad. La venta Aurelio, el bar Almería y el restaurante El Pinar se han alzado con los premios de la Ruta de la Tapa que promueve la gastronomía local. El alcalde de Chipión, Antonio Peña y los concejales de Turismo y Cultura, Javier Díaz y Davinia Valdés, se reunieron el pasado viernes con los bares y restaurantes participantes en la Ruta de la Tapa para dar a conocer el fallo del jurado formado por profesores de la Escuela de Hostelería de Jerez. La venta Aurelio ha obtenido el primer puesto en el apartado de tapa tradicional con su berza con pringá en compañía de rabanillos de nuestro huerto. El segundo lugar ha sido para el restaurante El Pinar con la carrillada de ternera con patatas ahumadas y el tercero para el restaurante La Julia con el menudo de chocos. El bar Almería ha sido el primer clasificado en el apartado de tapas con moscatel, con una suprema de corvina con cebolla caramelizada y moscatel, siendo segundo bar Casa Laura con la presa de cerdo ibérico con foie y angulas del monte sobre reducción del moscatel de Chipiona. Y tercero el restaurante Las Bóvedas con la tapa chupa chups de pollo crujiente con aroma de moscatel y mermelada de cebolla. En cuanto a las tapas innovadoras ha sido el restaurante El Pinar el que se ha llevado el galardón con tortitas de bacalao con queso de cabra y miel de romero, correspondiendo al segundo lugar a la ensalada de cañaillas, burgaos y almejas del bar Paquito y tercero enrolladitos de gambas con sabores del sur de Las Bóvedas. Hasta el día 26 de abril se pueden degustar las tapas de esta ruta a un precio de 2 euros en 24 establecimientos de restauración y en 4 bodegas de la localidad. La iniciativa, que está contando con una amplia aceptación entre chipioneros y visitantes, tiene como objetivos promocionar la gastronomía de Chipiona y responder a las demandas de los profesionales del sector. La ruta de la tapa comenzó el pasado 28 de febrero y finalizará el 26 de abril para dar paso a la Feria de la Tapa. La delegación de comercio del Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha el proceso para que las empresas puedan acogerse a la directiva europea que unifica criterios y promueve la agilización de los trámites administrativos para acceder a una licencia de apertura. El responsable del área, Javier Díaz, ha mantenido esta mañana una reunión con los técnicos municipales implicados para llevar a cabo un seguimiento de las actividades comunicadas que fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación, pero no se habían llevado a la práctica hasta la fecha. Con la aplicación de este procedimiento, cualquier establecimiento dedicado a lo que se considera actividades inocuas, aquellos cuya apertura no requiere expediente de calificación ambiental o que solicite un cambio de tutelaridad, podrá abrir en un plazo de 10 días, realizando una declaración responsable. El Ayuntamiento llevará a cabo una inspección posterior para comprobar si cumple con todos los requisitos exigidos y remitirá la liquidación. El área de comercio ha hecho una intensa labor de recopilación de datos de empresas y particulares a los que les pueda interesar y les ha hecho llegar toda la información al respecto. También está preparando el equipo humano que atenderá y asesorará a los empresarios locales sobre las actividades comunicadas. La asociación Gautacherí va a organizar el próximo sábado día 7 de abril una convivencia con el pueblo de Chipiona con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. El encuentro, que comenzará a las 11 de la mañana, se celebrará en el Palacio de Ferias y Exposiciones, en las naves Niño de Oro. A partir de las 2 de la tarde habrá una degustación de arroz gitano y a las 9 de la noche actuará el grupo Sonsonete. La convivencia cuenta con Bar Picoco como patrocinador oficial y la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona y empresas como Rivera Flor, Bar Copas el Encuentro, Cafetería El Cartujano, Cafetería San Lorenzo, Autoservicios Hermanos Galán, Autoservicio Hermanos Guzmán, Bar La Caleta y Restaurante El Potalazo. Este día lo hacemos para tener un día de fiesta y de convivencia, vuelvo a repetir, con el pueblo de Chipiona y todos los que nos visiten, ¿vale?, para que conozcamos, ya digo de nuevo, para que nos conozcamos unos con otros, ¿vale?, para que se quite todos esos pelillos que hay por ahí, ¿vale? Y también, claro, le vuelvo a pedir al pueblo de Chipiona que se vuelque en esta acción, por favor, porque esto no lo queremos solamente quedarlo en este día, ¿de acuerdo? Tenemos planes de hacer algo grande en Chipiona en verano, pero si verdaderamente necesitamos, le pido al pueblo de Chipiona, a todos los visitantes que nos visitan, que, por favor, que acudan, porque queremos hacer una cosa grande aquí en Chipiona, flamenca, ¿de acuerdo? Pero necesitamos del pueblo, si el pueblo no nos ayuda no podemos hacer nada. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Provisión para mañana, temperatura máxima de 19 grados, mínima de 11 con viento oeste de 30 kilómetros por hora y 30% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,76, mediodía 0,84. Plamar 1,47 y Bajamar 7,34 y 7,46. Farmacia de guardia Martínez Soriano, en la avenida de Rota 52. Exposición de pinturas de Eduardo Quei. Se encuentra en la sala de exposiciones del Chusco hasta el día 10 de abril. Exposición, vigésimo quinto aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras. Hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo. Organiza la Delegación de Cultura y Fiestas y colabora la Asociación Gruca. Segunda Cena contra el Hambre, jueves 19 de abril a las 9 de la noche en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla. Organiza Manos Unidas. Más información en el teléfono 657-833-094. Ruta de la Tapa hasta el día 26 de abril. Todos los viernes, sábados y domingos, las tapas de la ruta a 2 euros. Más información en la Oficina de Turismo del Castillo. Más información en la Oficina de Turismo del Castillo.